El grito de independencia se ha convertido en una tradición en Quetzaltenango y por eso cada 14 de septiembre centenares de vecinos, turistas nacionales y extranjeros llegan al parque central a participar de las distintas actividades realizadas. Los actos cívicos para festejar otro aniversario de independencia patria dieron inicio a partir de las 6 de la tarde con la Estada de la Bandera donde autoridades ediles, gubernativas e invitados especiales participaron. Como iba entrando a la noche, el Centro Histórico Altense fue el escenario donde participaron varias bandas escolares que llegaron al lugar a conmemorar tan importante fecha para los guatemaltecos. Las mismas ejecutaron ritmos modernos, clásicos, entre otros y así dio inicio la celebración. A pocos minutos de la medianoche se leó el acta de independencia y seguidamente autoridades ediles, representantes de la belleza y pobladores dieron el esperado grito de libertad. Hacemos todos juntos viva la independencia, viva Guatemala, viva Quetzaltenango, que Dios bendiga a Quetzaltenango, La celebración de otro aniversario de independencia patria en el parque de Centroamérica culminó a primeras horas de este día, pero la misma continuó, ya que en las principales calles y avenidas de la ciudad más de 8.000 estudiantes de nivel diversificado participaron en el tradicional desfile del 15 de septiembre. Por una Guatemala en paz, Oscar de León. Mientras en Totonicapán, desde hace 60 años, una tradición de este día es la visita de las reinas nacionales e internacionales, quienes son recibidas con aplausos de los vecinos, quienes salen a las calles para rendirles homenaje. Con la participación de nueve candidatas procedentes de México, Costa Rica, Panamá, Puerto Rico, El Salvador, Honduras, República Dominicana, Nicaragua y nuestro país, se engalando el Centenario Teatro Municipal Altense, donde al inicio del evento, postulantes hicieron su presentación en traje de fantasía y traje de baño. En el evento participaron cantantes de renombre nacional, quienes deleitaron a los asistentes con sus éxitos. Como parte de la velada, las nueve candidatas ingresaron con traje de noche, donde se eligió a las cinco finalistas del certamen. Seguidamente se les hizo una pregunta, donde luego el jurado calificador dio a conocer quién es la nueva reina internacional de la belleza. Belleza Internacional de las Fiestas de Independencia 2013-2014 es Guatemala. Pues yo me siento feliz, emocionada, créanme que es un logro que no me lo esperaba, un sueño hecho realidad y claro, no lo hubiera logrado sin la ayuda de Dios. Esta es la segunda edición que se realiza en la ciudad, donde las reinas internacionales compiten por un título en las actividades de Feria Centroamericana. Y la embajada mexicana celebró su fiesta patria en la avenida de la Reforma, recordando las luchas independentistas de Miguel Hidalgo y Costilla. Con ofrendas florales fue recordado Miguel Hidalgo y Costilla, líder de las luchas independentistas de México. La embajada del vecino país conmemoró así sus fiestas patrias, recordando las hazañas del cura de Dolores. El embajador mexicano hizo énfasis en los retos que unen a Guatemala con el país azteca. En esta conmemoración rendimos homenaje también a los héroes y líderes del movimiento independentista mexicano, así como los cientos de miles de indios, mestizos y criollos que dieron su vida en una larga lucha por lograr no sólo la independencia política de México, sino la transformación de un régimen que garantizaba privilegios para algunos a expensas de los demás. En la actividad participaron miembros de la Embajada de México, personeros del Ministerio de Relaciones Exteriores, así como representantes de la Municipalidad Capitalina. El diplomático mexicano recordó que estas fechas nos invitan a reflexionar sobre la continua lucha por una independencia integral. Tenemos rezagos y objetivos comunes. Por ello, las relaciones entre México y Guatemala se han elevado a un nivel de diálogo político y cooperación sin precedentes. La guerra por la independencia mexicana se extendió desde el grito de Dolores el 16 de septiembre de 1810 hasta la entrada del ejército a la Ciudad de México en 1821 por una Guatemala en paz, Benkechín y Nueva Medina. Y el ambiente festivo por la independencia se intensificó desde ayer en Guatemala con una gran celebración en la Plaza de la Constitución a la que asistieron personas de todas las edades. Desde las 5 de la tarde de ayer en la Plaza de la Constitución, cientos de guatemaltecos se dieron cita para esperar la llegada del 15 de septiembre y celebrar el 192 aniversario de independencia. Uno de los momentos que marcó el evento fue cuando Otto Pérez Molina y Roxana Valdetti encendieron la llama que recorrería la nación llevando las antorchas a las comunidades del país. En Catedral Metropolitana se celebró el Tedeo. Cadetes de la Escuela Politécnica izaron el pabellón nacional y se entonó el himno. El presidente junto a su esposa y la vicepresidenta saludaron a los presentes. Hoy es tiempo propicio para examinar los logros de nuestro país en su vida independiente y una oportunidad para expresar con firmeza y claridad el convencimiento de mantener nuestra libertad, soberanía e independencia. Luces y proyecciones llevaron al punto máximo el entusiasmo de quienes iniciaban así el 15 de septiembre. Por una Guatemala en paz, Ligia Herrera. Y en otra información llega el momento de conocer las condiciones climáticas con Marisol Padilla. Vamos contigo Marisol, adelante. Agencias Guay, en confianza, entre amigos, presenta El Estado del Tiempo. Gracias, muy buenas noches a todos ustedes. Excelente noche de domingo. Mañana lunes vamos a continuar con un clima húmedo en el territorio nacional. Durante las primeras horas del día tendremos cielos parcialmente nublados. Áreas de niebla en departamentos situados en el occidente, así como los departamentos situados en la franja transversal como Alta y Baja Verapaz. Durante la tarde se pronostica lluvia en el departamento de Petén, lluvias moderadas en el departamento de Izabal y sectores de Montaña del Oriente. Tendremos algunas lluvias de fuertes a moderadas en el departamento de Retaluleu, lluvias constantes para todo Huehuetenango y San Marcos. Y en la ciudad de Guatemala tendremos lluvias intermitentes a lo largo de la tarde y parte de la noche. Vamos a conocer las temperaturas máximas y mínimas. Ya mañana lunes tenemos una recuperación de temperatura. La ciudad de Guatemala se mantendrá entre los 15 y los 24 grados, Huehuetenango entre los 15 y los 21, Chimaltenango y San Marcos entre los 14 y los 24 grados, y el departamento de Totonicapán entre los 11 y los 22. Vamos a conocer las temperaturas de la costa sur. Regresa el calorcito para toda la costa sur entre los 22 y 34 grados. Para Retaluleu, Xuchitepeque, Escuintla y Santa Rosa, y el departamento de Chiquimula y Zacapa con una máxima de 34 y una mínima de 23 a lo largo de la noche. La costa de Jutiapa entre los 25 y los 35 grados centígrados, Petén entre los 23 y los 34, Las Verapaces entre los 25 y los 27, y el departamento de Izabal entre los 22 y los 32 grados centígrados. Mañana lunes tenemos los primeros rayos de sol desde las 5 horas con 51 minutos, y se oculta a las 18 horas con 5 minutos. Esto es todo en el informe del clima. Regresamos ahora con mi compañera Gloria Chang al set principal. Agencias Guay, en confianza, entre amigos, presentó El Estado del Tiempo. Gracias Marisol, ya es momento de la publicidad. A continuación comerciantes de productos mexicanos inconformes con la fuerza de tarea Tecumán. Te diremos por qué al regresar. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!